Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blessure, me venimos a una nueva sección y en esta sección vamos a hablar Cada semana de como criar un Pokémon o como hacerlo en tan solo 5 pasos Más rápido, más sencillo y aprenderemos mucho mejor Muchos me habéis pedido de como criar un Pokémon, que tengo que hacer Blessure, como lo puedo hacer, que es lo mejor de ese Pokémon Pues aquí en esta sección vamos a hablar de ese Pokémon, cada vez uno, diferente Y hacerlo tan solo en 5 pasos Y vamos con el primer paso Los stats, que tiene ese Pokémon, que tiene diferente, que función le podemos dar a ese Pokémon Ahí podemos comprobar lo que tiene bueno ese Pokémon y podemos sacarle la función para que vamos a hacerle ese Pokémon En el caso de Dragonite, tiene muy buenos stats, tanto en PS, como ataque, como defensa, un poco menos la velocidad Y luego tiene ataque especial y defensa especial también muy alta Por lo tanto, nuestro Dragonite podrá hacer muchas funciones Pero lo primero que hay que hacer en un Pokémon, lo primero que hay que mirar, siempre el primer paso es stats Mirar los stats del Pokémon Y el segundo paso es las habilidades Una vez tenemos claros los stats que tiene ese Pokémon, tenemos que mirar la otra parte del Pokémon La habilidad, qué habilidades tiene, qué ataque extra nos va a dar, qué función extra nos puede dar ese Pokémon En el caso de Dragonite, tiene foco interno que evita el retroceso y compensación En el caso de Dragonite, te interesa más compensación la habilidad oculta de este Pokémon Ya que cuando tiene todos sus PS, el daño recibido pasa a ser la mitad Imaginaos un Rayo Hielo, no le quitaría por 4, le quitaría por 2, porque tiene toda la vida a tope, ¿vale? Siempre y cuando tenga los PS a tope Ese es el segundo paso Y el tercer paso, vamos con él Los ataques Obviamente, después de mirar sus stats, qué función le podemos dar a ese Pokémon, qué es lo que tiene bueno Y luego mirar su habilidad como segundo paso Tenemos que mirar como tercer paso Los ataques Qué ataques puede aprender ese Pokémon para darle un rol diferente O si bien aprende muchos ataques de support O si aprende muchos ataques de atacante físico o especial O qué hace ese Pokémon Y gracias a eso, a los movimientos Podemos saberlo Es el tercer paso y muy importante Los ataques, tanto por movimiento huevo Como por nivel Como por MT Es el tercer paso indispensable Y en el caso de Dragonite, es un Pokémon que puede aprender muchísimos ataques Un gran repertorio de ataques Porque puede hacerlo de support, de atacantes físicos, de atacante especial De Anoyer, de lo que queráis Justamente Dragonite aprende muchísimos Aquí os he puesto uno de los tantos ataques que aprende Dragonite Danza, dragón, enfado, terremotón, datrono, puño, fuego y muchísimos más No me cabría todos sus ataques en tan solo una página Este es el tercer paso Y vamos con el cuarto Las naturalezas Lógicamente, después de mirar lo que tiene ese Pokémon La habilidad y los ataques Qué naturaleza le vamos a desempeñar Si tenemos unos ataques muy de Anoyer Nos interesaría una naturaleza más defensiva Siempre y cuando el Pokémon tenga buenos stats Que no hemos mirado antes En defensa física Si no, no Si no lo poníamos en atacante O bien firme, o en alegre O bien miedosa, o bien modesta Este es el cuarto paso Y muy importante Pero siempre por pasos Primero, los stats Segundo, la habilidad Tercero, los ataques Y cuarto, la naturaleza Que vamos a ponerle a ese Pokémon ¿Qué queda de quinto paso? ¿Cuál es el último paso? El quinto paso es lo más complicado del Pokémon Una vez que tenemos claro sus stats La naturaleza que vamos a desempeñarle Los ataques Todo Quedan los Ips y los Eps Muchos me preguntaréis ¿Qué son los Ips y qué son los Eps? De momento voy a resumiros mucho Los Ips son Cada Ip Cada Pokémon tiene 6 Ips Que representan a cada stat del Pokémon PS, ataque, defensa, defensa especial, ataque especial de velocidad ¿De acuerdo? Y luego están los Eps Que son puntos que podéis subirle a esas estadísticas Para llegar al máximo Tengo un vídeo explicativo Lo dejaré en la descripción En el cual les explico todo paso a paso Cómo, qué son los Ips y qué son los Eps ¿De acuerdo? Aquí os voy a decir lo que tienes que hacer con eso Mínimo 5 de los 6 Ips posibles Imaginaos que Dragonite lo utilizas de atacante físico Que tenga el Ip en vida En ataque físico En defensa En velocidad Y en defensa especial Dará igual si no lo tiene en ataque especial Ya que no lo estás usando Y luego Los Eps Depende de cómo queráis al Pokémon Hay gente que le da 252 Eps en vida Para subirle a tope la vida Siempre y cuando tenga Ip Por eso es muy importante los Ips Y 252 en ataque físico Siempre y cuando tenga Ip también en ataque físico En el caso de Pokémon X y Pokémon Y Os lo dice el juez de Ciudad Batik Dentro del centro Pokémon Lo digo en el vídeo explicativo No preocuparos y no perderos Y esto es el último paso Para poner al Pokémon al 100% Tener al Pokémon listo y bien hecho Por eso pongo abajo Que depende de la naturaleza Y del Moviset Dependerán los Eps Donde se lo vais a repartir No tenéis fijo No tiene que decir que todos los Pokémon Tenga tener los 252 Eps en vida O 252 Eps en ataque físico No Depende del Moviset Del Pokémon y de naturaleza Variará En este caso Si tenéis un Dragonite Por ejemplo Atacante físico Con terremoto Enfado Danza dragón Y lo que queráis Si puño trueno por ejemplo Le tenéis que dar En mi caso Si no tenéis danza dragón Podéis ponerle 252 Eps en velocidad 252 Eps en ataque físico Y los que suenan en vida O no Pasáis de la velocidad Y ponéis todo vida Todo ataque físico Porque luego vais a apostar la velocidad Como queráis Eso es vuestra elección Pero es el quinto paso Y muy importante Para hacer el Pokémon en 5 pasos Y así es Pokémon en 5 pasos Tan solo vamos a crearlo Y así de rápido Esta ha sido la sección nueva Espero que os haya gustado Un montón Nos haya ayudado Mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y... ¡Chao!